Buenas tardes, Ortica, Gonzalo para Argentinos 3 Miro el partido de hoy, pienso un poco en el partido contra Boca, un poco en el partido contra Gimnasia Encuentros en los que Argentinos hace los méritos, no solo para empatar, sino para ganar y con contundencia Te quiero preguntar si es una derrota difícil de ingerir para vos, pese a que estamos en el final del torneo Y que si bien ahora la Copa Libertaria es un duelo importantísimo Siempre las derrotas saben mal, siempre, siempre, no importa el rival Pero hay derrotas que son mucho más dolorosas que otras por la manera y por la forma Hoy por supuesto que es doble para ganar y no lo he conseguido ganar Pero rescato muchas cosas positivas del equipo Creo que jugamos en un nuevo partido Que en todo momento, aún de ventaja Sostruimos nuestro estilo de juego, nuestra voluntad, primero para empatar contra 1-1-2-0 Después para descontar contra 1-2-0 Después con el 3-0 habituen muchos equipos en esa situación Se desdibuja en la cancha y aparece la peor opción Y sin embargo nosotros sostuvimos Y gracias a ese soté que pudimos primero hacer el 2-3 Fuimos en búsqueda de intentar achicar esa diferencia de doble lo más rápido posible Que lo conseguimos Con el 2-2-3 y seguimos yendo como siempre al frente para intentar empatar el partido Tuvimos situaciones, tuvimos aproximaciones Hubo un momento donde por supuesto un 3-0 Había una contra y valedad Hubo un momento del partido donde era necesario jugar a mano a mano con línea de 3 No es tan fácil porque ellos habían cambiado los futbolistas en ataque Y nosotros si bien habíamos hecho el recambio de Miguel y de Tengo Y de Tengo de entrar a propósito Tanto González como González Como González inicial ya ya me han tenido mucho encima Y casi todo ante la figura de sus defensores intentamos imponerlo De hecho lo hicimos y a partir de nuestro juego y de nuestro posicionamiento Yo creo que lo volvimos a quitar el partido El partido no vale porque yo creo que en un momento fumo superado Hace el fin del resultado Pero desde el juego en un momento fumo superado, superado Inclusive creo que por pasajes fumo superiores a la actual Pero no golpearon, no golpearon en el momento de los goles Primero con Parabén y Manolo con la otra trajería Cuando no pasaba nada Cuando a veces estábamos más cerca de nosotros que ellos Después en el segundo tiempo en el primer contragolpe No golpearon en el segundo y bueno después de eso Vino Miguel el tercero Es muy difícil meterse el partido con el tercero en el segundo tiempo Y sin embargo lo hicimos Y eso es valioso Eso es valioso para el equipo Sobre todo porque Juan de un chico que actualmente viene jugando Y tuvieron la altura, dio la cara Juan de una intensidad muy alta Hiciendo un gran esfuerzo Bueno, me hubiese gustado matar No solamente por lo que hubiese significado Hacer 3, ir, no ser 3 y matar 3 Pero creo que además por el juego y por el esfuerzo de los chicos A los jóvenes es injusto Me hubiese gustado por ellos Buenas noches Gabi y Emiliano Roste Para Argentinos Pasión Primero, felicitarte Porque Argentinos Una vez terminado el campeonato Logró entrar en zona de copas También clasificó a los octavos de final En rivaladores Con un grupo divisivísimo Y bueno, Copa Argentina también Pediste un balance de este semestre Como si los objetivos que se plantearon De alguna manera están cumplidos Hay un reconocimiento también general del fútbol argentino A este estilo de argentinos A esta identidad bien definida que tienen Hoy creo que se saldó una deuda A mi criterio que era jugar este partido con la nación ¿No? Por no decir suplentes ¿Qué balance haces en general? ¿Y cómo estás vos en este momento? Bueno, yo estoy realmente en el balance Bueno, y de las tres competiciones Bueno, acaba de terminar una hoy Sinceramente en líneas generales creo que El equipo ha tenido un comportamiento muy bueno Ha entrado en fútbol con pasaje muy bueno Sobre todo con mucha valentía Con una idea de proponer un ataque ofensivo muy claro Muy muy claro Con defensores muy valientes Que gran parte de todos los partidos De todos los campeonatos Han salido a jugar en mitad de cancha Y no solamente eso Sino iniciar el juego Con mucha importancia al inicio del juego Y hemos tenido creo que En cuanto a regularidad Del nivel futbolístico Hemos conseguido A excepción de algunos partidos Que es normal Que puede pasar Que habrán sido tres o cuatro partidos Donde estuvimos por debajo del nivel habitual Y nos tocó perder Después hubo partidos Desde la fecha una Hasta esta de hoy Que fue la última Fue el papel concentral Donde perdimos Y me decimos No solo perder Sino ganar Y al día de hoy Donde el equipo Desde el juego Me parece que Hicimos un muy buen partido Fue un poco En el que Fue un poco En el que Fue un poco En el que El campeonato Nos preparamos Para estar más arriba Nos hubiese gustado Estar más arriba Nos encantaría Tener más puntos De los que tenemos Pero también Es verdad Que tuvimos La triple competencia La Copa Libertadores Es muy devastante No solamente De lo físico Sino también De la tensión emocional Muy devastante Y así todo Y a mí Nos tocó Un grupo Como el que nos tocó El haber clasificado Con una fecha de anticipación Y no tenemos que esperar Sexto partido En un grupo En un grupo Donde estaba la primera Sudamericana Y de dar la Copa A Sudamericana En un grupo Donde estaba Corinthians De Brasil Con todo lo Lo potente Que es Son los equipos de Asidero Con el interés Con el tema Más grande De Brasil Y sin embargo Tuvimos a lograr El objetivo Que nos traducimos De pasar a la Copa Al final En Copa Argentina Donde muchos equipos De primera división Pueden tener Un otro piso En un equipo De ascenso Nosotros Con el medio Y con el sistema En un patronato Pudimos resolver Y no dar la sorpresa Pudimos resolver Los dos partidos Ganando Bueno De forma Creo yo Me decía Sobre todo en el primer partido El otro día En el primer partido La verdad Que siendo el partido Como patronato Tengo que trabajar mucho más Porque realmente Para tanto jugar muy bien Y claro Se empezaron a juntar Tantos partidos Y también que en un par Pero el esfuerzo estuvo El esfuerzo estuvo La voluntad de De ganar Pero ganar De una determinada manera Estuvo Durante estos Durante estos Dos o seis meses Quedan cosas por mejorar Sin dudas Creo que el equipo Tiene margen de mejora Con el paso del tiempo Y Pero Volviendo al balance El balance Ya te digo Tanto en Copa Argentina Como en Copa Argentina Como en Copa Argentina Es muy satisfactorio El campeonato El campeonato Me hubiese gustado Por el esfuerzo de los jugadores Haber campeonado Mejor posicionado Con algunos puntos más ¿No? De todas maneras Ya Bueno ahora Queda Copa del Libertador Pero ya como te dice El campeonato siguiente Que va a ser un campeonato Puerto Aquí tenemos que Que recuperarnos Sumar los puntos No solamente intentar pelear Por ese campeonato Sino además Sumar puntos Para ver si A través de la sumatoria De esos puntos Podemos volver a jugar En el campeonato Que lo que queremos hacer Cada año Si es Copa del Libertador Mucho mejor Si es Copa del Libertador Si es Copa del Libertador También tendría mucho mucho valor ¿No? Eh Pero sobre todo Que Que sostengamos el nivel Eh Y si es posible Poder Un poco a poco Mejorándolo Eh Dicho eso Ya fuimos Dentro de Gal En el campeonato Una distancia decisiva De Copa del Libertador Con un equipo Fantástico Como Fulgenense Que hace Muchísimas cosas Un equipo muy difícil De controlar En una fase En una fase De ataque Porque hace cosas Eh Diferentes Y Donde La estructura defensiva La tienen Lo que tienen Muy muy definido ¿No? Hay momentos Desde que llegan Me arriba En el principio Y hay momentos Donde Todo el mundo Desde el campo Hasta los centrales Juegan en 20 metros Y Y en su área Por lo tanto Es muy difícil Generar el peligro Eh Y a las contras Son muy rápidos Son muy muy rápidos Porque tienen extremos Muy veloces Juegos técnicamente Son de las ganchas Muy buenos Va a ser un Desafío Muy difícil Para nosotros Le dimos Posiblemente Comprar uno de los mejores Equipos de la Copa de Libertadores Eh La división está La esperanza De ser un gran partido Primero en casa La tenemos Y Y Y Lo más importante Es Este primer partido Para Llegar más fuerzas a Brasil Eh Pero Haremos todo 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 Lo posible Para pasar a Brasil ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es la más importante victoria para el club? Bueno, nos encantaría. A nosotros, a los jugadores, nos encantaría. Los jugadores y los jugadores y los jugadores, el estado de final, ahí delante, es un componente muy bueno. Muy, muy bueno. Por supuesto que le vamos a dedicar el tiempo, como hacemos ante cualquier equipo, para intentar analizarlo de la mejor manera posible, para ver de qué manera podemos controlar su ataque, de qué manera podemos lastimar nosotros el ataque. Tenemos que seleccionar muy bien a los jugadores, iniciar ese día. Bueno, hoy la rotación, obviamente, tenía que ver mucho con el grande ganas que veníamos haciendo, y haber jugado martes, y jugar hoy viernes, y volver a jugar martes. Con lo mismo futbolista, sería una gran ventaja el martes, porque vamos a tener que correr, y vamos a tener que correr mucho, mucho. Y además de correr mucho, vamos a tener que correr mucho, correr bien. Porque una cosa es correr mucho, y otra cosa es correr mucho, pero bien. Tenemos que hacer, vamos a tener que hacer dos cosas. O sea, mover mucho las patas, pero usar mucho la cabeza. Porque si corremos, vamos a pasar mal. Entonces, bueno, somos conscientes. Lo tengo claro como vamos a jugar, en el sentido de... Lo tengo bastante claro, y lo imagino, y después, a veces, uno se imagina tantas cosas que no suceden, o suceden al revés, que puede pasar, más en el futbol que en el deporte. Pero, sabemos más o menos, qué es lo que tenemos que hacer, para controlar un gran equipo. con jugadores técnicos, muy buenos. Y bueno, y el desafío luego, lo tomamos con ilusión. Realmente, con mucha, mucha ilusión. Sobre todo, jugamos en casa en el primer partido, con el apoyo de nuestra gente, que es importante, porque se hace sentir. Queremos que estén, como están siempre, con el equipo. El equipo se va a brindar al máximo, lo hacen siempre. Ojalá, salga un buen partido, ojalá, tome unas buenas decisiones. Sí. Ojalá, que tenga mucho acierto, para, para aprender el partido. Pero, no confío en, en los jugadores que dirijo. Sé que van a dejar, la vida. Lo sé. Sé que van a dejar la vida, para pasar de fácil. Y que van a competir, como si le fuese la vida realmente. Y eso, es una realidad. Más allá del juego, y más allá del sistema, y más allá de, lo más importante, primero, estar convencido de lo que estamos. Y segundo, tener ese deseo, aunque sea una misión muy complicada, eh, de que el desafío, para nosotros es importante, pero que podemos. y los chicos lo noto, lo noto de esa manera. Como punto de partida, es elemental. Elemental. Si no tenés eso como punto de partida, ya, ya estás derrotado. Y nosotros, no. Nosotros, queremos ganar. Lo vamos a todo lo posible, para no seguir. Buenas tardes, Gabriel, Sebastián Alverio, para los compañeros argentinos. No sé si sabías que, la gente, los hinchas argentinos, ya votaron para los sectores del estadio, para el partido del martes. ¿Qué mensaje, qué le dirías a la gente, y cómo manejás al mismo tiempo, el estado de ánimo del plantel, para este partido? Bueno, la gente acompaña, la gente acompaña. Siempre acompaña. Eh, estos años, y creo que llevo en el club, eh, hemos pasado un momento de gozo. Muy lindo, un momento de dificultad, mucho de deporte, es así, pues un continuo, siempre, a veces, eh, tiene, se sube y baja, pero, así toda la gente, se identifica con el equipo, se identifica con los jugadores, porque ven en ellos, que se matan, para defender al equipo. Y lo van a hacer, independientemente de cuáles son los resultados, e independientemente, si es como mejor o peor. Como punto de partida, sabemos que tenemos que defender la muerte, eh, la institución que lo queremos tratar de representar. Hay gente que nos acompaña, hay gente que vive, con mucha institución, a retarnos y agarrarnos. Entonces, cuando son los mismos, pero también por ellos, eh, somos profesores de ingeniería del máximo. Y además, porque tenemos un objetivo muy lindo por delante, un desafío muy lindo por delante, muy importante para todos nosotros en nuestras carreras. La mía como entrenadora, la de los chicos como mejores profesionales. Eh, y, y a partir de ahí, eh, eso, que, el mensaje sería que, que vengan, que nos apoyen como siempre, que nosotros vamos a dar todo, todo, y si podemos un poco más también. Y el equipo anómicamente, bueno, de la derrota, fui pegado, porque hicimos un buen partido, y, y, se encuentran una derrota, eh, y, nos duele perder, y me gusta, me duele perder. Están como tienen que estar. Pero bueno, ya a partir de mañana, que pasos mañana, el día que estamos por delante, para llegar, ¿no? que no vamos a jugar, vamos a jugar la luta de hoy, y, ya, esta vez, va a estar puesta en, en esta serie, ¿no? en la primera novena luta, pueden ser muy importantes, eh, pero al mismo tiempo, eh, tener la Globo, y, 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 el técnico, y para saber que es un partido, una serie a las, de 180 minutos, un poco argentino, es un momento que se acaba, entonces, con, con, con el corazón, pero con mucha inteligencia. Buenas noches, Mariel, Cristian Chacota, para Pasión Paternal. Querías saber, cómo se maneja, la ansiedad del equipo, pasó casi un mes, y, todos estaban preguntándose, el partido con Fluminense, y, ya, falta por las horas, y después, cómo terminó Montiel, y, con el transfer de Mundú, a ver si, se puede utilizar. La felicidad, ha hecho que nos vieja, porque nosotros, vamos partido a partido, vamos partido a partido, bien claro, eh, y, y, es una satisfacción, por este año octavo de final, para vosotros, pero, desde haber conseguido la gratificación, hasta, jugar este partido octavo de final, eh, había partido, que jugaron el campeonato, y, había también, un partido muy importante, por Copa Argentina, que resulta, que no queríamos ir más rápido, con Argentina, todo lo contrario, que queríamos, seguir. Y, lo fuimos, eso lo conseguimos, en el campeonato, pudimos, también, sumar puntos, cuando veníamos, medio y medio, sobre todo, desde el rendimiento, del equipo, había montado un bache, y logramos, salir adelante, y eso, lo conseguí, cuando, en lo próximo, lo inmediato. pasaron, pasaron todos los partidos, ahora, en la fase, octavo de final, y ahí, van a estar, ahí van a estar, como siempre, por ejemplo. La ansiedad, en este tipo de partidos, sobre todo, con un equipo, de poder de experiencia, de trayectorias, que han tenido, mil batallas como estas, muchos de ellos, en Champions League Europa, ganar, luchando ellos, en un caso francés, pero, estamos mucho más estructurados, que nosotros, eh, nosotros, lo que tenemos que, controlar, totalmente, es eso, la ansiedad, por eso, es necesario, centrarnos, muy especialmente, en el juego, en el juego, en cómo vamos a jugar ese día, eh, que el plan de juego, a la que vamos a hablar del juego, y a eso, ¿no? y a eso, ponerle la acción, al Fugio Caminsterau, lo quiero hacer un equipo... no, 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 hay maldición, pero, sentamos ellos, no pensar en, que vamos a pasar, no pensar en, que vamos a perderni, o no, A partir de mañana, viene el juego a paratro, pues, no vamos a liberarlo, a partir de mañana, es la mejor manera a salir a compartir, ¿no?, por lo tanto, backer Blizzard, lo vamos a tener, así, Vamos a vivir el partido, lo vamos a jugar con un partido de jugadores en distancia, pero al mismo tiempo con atención justa, con una atención despedida no juegue, con una atención por debajo y la que corresponde tampoco está bien. Entonces vamos a trabajar, ya lo que hemos pasado desde hace mucho tiempo, para creer en nosotros y jugar con la atención que hay que jugar, que nos permita pensar, que nos permita correr sabiendo de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. No todo, el correr por correr, el jugar por jugar, cada pasión tiene que tener un sentido, cada fase tiene que tener un sentido. Por eso, bueno, tenemos un proceso muy importante, jugar con el corazón caliente, pero no podemos dejar de pensar, es muy importante pensar en el partido, vivirlo pensándolo. Los grandes equipos son los que tienen un buen resistente, y esa mezcla de jugar con la sangre, ir viendo, pero al mismo tiempo con el gran desafío. Y a eso, y de esa manera lo vamos a jugar nosotros. Y con respecto a lo de Gondú, y Gondiel, ¿cómo terminó hoy? Bueno, Gondiel terminó, está siendo un gran esfuerzo de Santiago, que está dando muchísimo, está en un evento extraordinario, que me encanta hablar con el jugador de la manera que lo hace. Va reafirmando todo lo que me demostró en la contemporánea, cuando todavía no lo conocía, y yo ya visualizaba a él, y no podía jugar para afuera, por dentro del jugador de convención. Y todo lo hace, bueno, los jugadores tienen esa capacidad, ¿no?, de, bueno, son los que están buenos, que creo que va a destacarse en donde lo pongamos. Estoy muy contento con él, pero tendríamos, creo que la verdad, con Sancho, producto del esfuerzo que hiciera, jugando muchísimos niveles, y es normal, pero como no va a jugar el martes por suspensión, sentíamos que era importante jugar hasta donde podía, bueno, también teníamos claro que era posible que no aguantara todo el partido, pero queríamos que jugar. Y otro, nada, va a estar todo el rol de llegar a traer posiciones al martes. Buenas tardes, Gabriel, te habla Fidelis Laboroso para todo el fútbol. Quería consultarte, vos haces mucho que a pie de lo que hay que pensar y transmitir de la cabeza a las piernas para después llegar a un gran nivel, porque este partido se viene de los últimos meses, como ya lo dijiste durante toda la conferencia, es muy importante. Pero, ¿vos crees que se le da el mismo valor, por lo menos, en tu equipo, tanto a lo que es lo físico que a lo psicológico, para que Argentino Junio se mantenga en el área que tiene todas las competencias? Muchas gracias. A ver, que me gusta. Físicamente estamos muy bien. Tengo dos grandes valores físicos que me ponen el equipo para que yo pueda jugar de la manera equilibrada. Si yo decido jugar 90 minutos con una intensidad muy, muy alta, nos podrán ganar el juego, pero no van a ganar por correr. Y eso gracias a los dos profes y a los dos profes de Guadalco. Son muy, muy buenos. A uno lo conozco muy bien porque lo estuvo de profe, que ha ido en el año 2002, que ha estado de gallego y en el periodismo más jugo que viene. Y al otro profe trabaja conmigo desde que empecé a trabajar como entrenador. Es mucho más joven, tiene mucho más recuerdos de experiencia, tiene mucha batalla encima. Lo escucho mucho. Me apoyo mucho en él para dosis evitar las cargas de los futbolistas. Por lo tanto, desde lo físico, estoy muy tranquilo. Y desde lo psicológico también. Porque además del trabajo que hacemos en conjunto, como jugadores técnicos, jugadores, para que lleguen de una mejor manera o de una manera óptima a la competencia, tenemos un psicólogo que conocí acá en el club, que es realmente muy bueno y hace un gran trabajo. Yo creo mucho en la voz del psicólogo, creo mucho que el fútbol tiene mucho que ver con la cabeza. O está físicamente muy bien, pero si tu cabeza no está mal, al final no termina de correr. O sea, el melodo sombre está muy bien, está muy bien. Y eso es lo que nos va haciendo morir con este andal, ¿no? Más allá de que nos gustaría dar a todos partidos, que nos gustaría jugar a todos partidos bien, pero bueno, eso no es lo que está bien tan sencillo. Si le puede estar con grandes equipos, este fue un argentino, porque fue un mundial. Nosotros, si bien la intención es una misma, también tenemos otras dificultades, o tenemos otras dificultades, una idea que yo hago por mi cosa, como me investigo honestamente, pero me pudo equivocar, el futbolista también se puede equivocar honestamente. Y eso está bien, porque el error, la equivocación, siempre y cuando sea honestamente, bienvenido sea porque no va a equivocar. Lo que no me perdonaría, en el caso de un nuevo árbol, y los jugadores tampoco, es equivocarse intencionalmente. Son dos cosas distintas. Honestamente, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Porque la idea es perfecta y todo, es equivocado, si sabemos que de acá, hasta el último día de nuestra vida, vamos a equivocar, ya sea en el fútbol, en la vida, o en lo que se vamos a equivocar. Ya vamos a equivocar, intentaremos equivocarlo lo mismo posible, y que por lo menos si nos equivocamos, que sea de esa manera, honestamente. No puedo convivir con los errores, con la equivocación, que no son honestas, como uno sabe que se está equivocando y sin embargo lo hace igual. Eso, ¿no? Porque a la corta o a la alta, te lleva al fracaso, seguro, seguro. Un poco, no sé si te respondí. No, 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 igual lo que dijiste está bien, porque hablaste justamente, disculpa, agradecí mi grafo una vez, pero hablaste justamente lo que está consultando, que es la importancia que tiene el psicólogo, en toda la vida. Muy importante, sí, sí. La cabeza es muy importante para todas las personas, ¿no? Imagínate para los jugadores, que con la presión que hay, porque es muy fácil decir que es un juego, que entrenando a Sara Rodríguez, que no está, que se... Estamos en el fútbol de toda la vida, sabemos que... Que jugar un partido para salir campeón, que jugar un partido para no descender, que jugar un clásico, que jugar un partido después de cuatro o cinco derrotas consecutivas, es muy complejo. Bueno, quizás algo que es un juego, pero muy complejo, porque ahí entran las presiones, entran las críticas, y si vos no, te encontrás fuerte emocionalmente para decir, bueno, que todo esto no me haga dudar, que es difícil. Al final, los Estados Unidos ya están como son, cuando va mal y todo va de aumento, el camino se pone de bajada, y cuando pasan a perder, las cosas que antes les salían, no se quisieran salir como antes, que también se pone de subida, y cuando... Una cosa, cuando vas de bajada, todo va muy liviano, y otra cosa, cuando vas de subida, que se sobrecarga, ¿no? Y eso es un tema muy importante de lo emocional. Yo como entrenador, pero sobre todo, me apoyo mucho a un psicólogo, para que justamente él con sus herramientas y su preparación, ayude a los chicos a que no son los mejores cuando se ganan, ni son los mejores cuando se pierden, ¿no? Y eso, siempre, al final, son los mismos. El tema es encontrarse óptimamente en todo, desde lo físico, desde lo mental, desde lo futbolístico, claro, de la cabeza, con ganas de jugar al fútbol. Sin dos veces la responsabilidad es tener que ganarse. No, tener que jugar. Y hacer lo que planificamos, y el resultado, que sea la consecuencia de esas ganas de jugar. Obviamente que cuando hay ganas de, no saben de jugar, sino ganas de ganar. O tener que odiar, ¿verdad? Es necesario eso, para potenciarte. Pero si yo tengo una de jugar, al final, ¿cómo se puede ganar? Es muy difícil. Por lo menos esa es mi experiencia, que he vivido como jugador, como compañero, o otros equipos que veo, veo que ha sido un gran de ganar, que entran a la cancha a jugar, o vencidos que van a ganar. Bueno, eso es lo que intentamos hacer nosotros, es unir del lugar y con este grupo de goles, que hoy nos llegamos a la institución. Javier, buenas noches. Y Javier, la mañana te saluda para Gambetta. Quería consultarte, no particularmente por el partido de hoy, sino un análisis a lo largo del torneo. Si crees que a Argentinos le cuesta cerrar más de los resultados de local que de visitante, y en segundo lugar, consultarte por Santiago Montiel, en dos situaciones en particular, en donde se hizo cargo del penal, y situaciones de pelota parada, si era ese el rol que le exigías, que pudo destacar hoy, entre otros jóvenes que no son habitualmente titulares. Bueno, con relación al rendimiento de local de visitante, creo que tuvimos un rendimiento mucho más parejo, continuo, fotolítico de los resultados de local. Justamente todos los resultados de visitante, tuvimos mayores dificultades. Esa es la realidad. Creo que si hoy no tenemos más puntos, no es por haber perdido un partido local, sino por haber sumado mucho más puntos de visitante. Eso es común que era el río. Con respecto a Montiel, no estaba establecido que es patiado, pero con una escaladura, y se tenía confianza, agarró la pelota, patió, metió, todo lo que hace, va a subir y ganó de ese chico. Entonces, bueno, lo podía ganar, sí, lo podía ganar, pero cuando no era la pelota, no era el abuso, yo estaba convencido que un día, porque esas cosas se transmiten, ¿no? Se transmiten, los jugadores transmiten cosas. Y Santiago es un chico que, si bien joven, que de vez en cuando hay que tirarle la correa, él transmite esa pasión, esa rebeldía para jugar al fútbol, que es tan importante. Y con esa misma rebeldía que juega, con esa misma caldera que juega, voy a dar una pelota, y lo pateo yo y lo meto. Y lo pateo y lo pateo. Y no voy a hacer el partido. Y no voy a hacer el partido. Y no voy a hacer el partido. Y no voy a hacer el partido.